Y hoy vamos a contar historias de perros en la guardería. Hoy vamos a contar historias de perros en la guardería. Vamos a decir que hoy los huéspedes que tenemos ahora sean un poco nuestros protagonistas. Me encanta. Vienen todo tipo, me imagino, de perros y gente, porque obviamente son un binomio, del dueño que tiene un perro en el que seguramente para él es muy especial. Y por ahí para vos ya los viste a todas. Totalmente. O si no, siempre te sorprende. No, no, no. Siempre hay un binomio nuevo. Me encanta. Y vos decís, ¿cómo no vi esto? O qué particular. Qué locura. Anda, anda. Vaya a jugar, vaya. Eso. Por ejemplo, yo me imagino que debe haber de todo porque también hacen adiestramiento. JR, adiestramiento, deben venir consultas de perros en los que vos ya los conocés, de pe a pa, de principio a fin. Sí, sí, sí. También vienen consultas en donde los patrones ya son muy comunes. Donde vos me hablaste por el perro y yo te puedo tirar una idea de qué hace tu perro y después vos me decís, ¡Ay, sí, hace exactamente eso! Clavado. Bien. ¿Ejemplos? Ejemplos. Había un vino, me vas ahora, un cliente con su caniche que ya había dejado a su perro en otras guarderías. Sí. Y que el perro entra en ansiedad cada vez que la señora se va y no sabía cómo trabajarlo. Claro. Y yo le dije, y lo más probable es que vos cuando te vayas de tu casa lo despidas como si fuera la última vez que lo vas a ver. Y me dice, ¡Ay, sí, no puede ser! Lo extraño tanto. ¿Te suena conocido? ¿Te suena familiar? Tengo un ovejero alemán, por ejemplo, de que ya le quedó las mañas. Le quedó las mañas, ya habiendo trabajado. Es un perro que antes sufría ansiedad por ausencia de paseos, por la poca atención que le daban en su casa y a lo que lo llevaba a siempre perseguirse la cola en cualquier momento. Yo he visto miles de perros perseguirse la cola, pero muchos ovejeros alemán sobre todo. No sé si algo de la raza, pero bueno, en este caso, ¿me decís que ya se trabajó o que se solucionó y no lo hace más? Sí lo hace más, habiendo solucionado todo el tema de la ansiedad. Es un perro que ha aprendido ya de cuando se aburre recurrir a las mañas que hacía antes. Es como el fumador social. El tipo de repente se aburrió. Pucha, me voy a fumar un cigarrillo. Este se morde la cola. Claro, totalmente. Antes se mordía la cola porque no salió a pasear, que no ha jugado con otros perros, que esto, que lo otro. ¿Te suena? Una vez que ya hemos trabajado todo ello y el perro hizo un cambio de rutina. Y su familia también. Totalmente. Y seguramente te lo traen acá también. Acompañado con sus dueños, lo sigue haciendo. El perro se aburre, vos lo ves corriendo con los otros perros, se aburre en un momento y empieza a perseguirse la cola un rato. Otro caso, a ver, totalmente distinto. Otro caso. Tengo un Border Collie, una cruza de Border Collie, que viene ya hace varios años, pero cada vez que viene, ¿el Conan se llama? Se llama Conan encima. Es la primera vez que viene, que actúa como la primera vez que viene. ¿Cómo? ¿Qué sería eso? Es generalmente un perro que nunca vino a la guardería, la primera vez que viene a explorar, viene con cuidado, medio temeroso, que si te le acercas brusco, exactamente. Se hace pis de la emoción. Toda la junta, toda la junta. Y el primer día está así, con un miedo, que come poco, que eso ya, después del día siguiente, recordó a dónde vino y lo ves corriendo. Gracias hermanito por esta historia. No, gracias por venir a conocer. Para, que venir a conocer, ellos son los que te tienen que venir a conocer. ¿Sería el fin de largo? ¿Fin de largo de noviembre? Ya estamos, es un fin de super largo. ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en tu casa y vas a recibir gente? ¿Te la querés pegar en la pera los viernes, sábado y domingo? ¿Querés irte a otro lado? O ni siquiera, querés estar tranquilo en tu casa. ¿Querés que tu perro la pase bien en el fin de semana largo? Llamen a JTR, llamen a ya, porque está por Instagram, JTR y en bajo adiestramiento. Lugares limitados, mucha demanda, así que apúrense. Ya mismo, gracias hermano. Nos estamos viendo. Vas a seguir, lo están llamando a los perros, ya me parece.